Y ahora pasamos a Venezuela, después de las primeras negociaciones de México, el líder opositor venezolano Freddy Guevara fue liberado este domingo, luego de permanecer por más de un mes detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Guevara estaba arrestado en las instalaciones del Helicoide, un centro de reclusión y torturas de la gestión chavista, en donde, según dijo, había permanecido incomunicado, por lo que no recibió información de cuáles podrían haber sido los motivos que pudieron facilitar su excarcelación.